Doña Petra, pero yo no soy seguro si debo estar aquí ahora. Yo necesito un guardaespaldas, porque yo no sé con qué intenciones viene él, bueno, para nada ese. Pero si usted me lo hubiera dicho un día antes, yo vengo con trembleadito que tengo para los laboros pesados y listo. Pero ahora, el jovenzuelo es muy jovencito y ese de la calle es peligroso. Y yo soy un señor, es bien refinado. Ay, sí, hombre, es la lloradera, quédese tranquilo, que ahí viene, ¡con postura! Que usted termine de pasar, que usted está metido en este asunto, yo no tengo tiempo que perder. Mira, mamá, ¿me puede explicar qué pito toca aquí, don Francesco, en esta orquesta? Con lo del pito es lo que yo le estaba preguntando a Doña Petra, ¿vero? Ah, pero, pero, cállese la voz, Mirela, lloradera, que usted es testigo legal de lo que aquí va a ocurrir. ¿Testigo legal? Sí, quería informarle, por fuentes que me han llegado, que no las voy a revelar, que usted mantiene con mi niña, con mi primogénita, con la carricita, como cariñosamente le dice don Francesco, que usted mantiene un tórrido romance con ella. ¿Tórrido? Ay, mamá, ¿ya vas a empezar? No, 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 es que no he terminado. Los he convocado a todos ustedes aquí, en el corredor de mi casa, de este hogar. Para exigirle a usted que se case con mi hija y con todas las de la ley. ¿Cómo, Doña Petra? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Usted cállese la boca, métase un poco de clavos en la boca, siciliano. ¿Entendió? En ese momento sentí que lo tenía en un puño. Bueno, espero, supongo y aspiro que si aquí el señor es soltero y sin compromiso, no tenga ningún problema en casarse con mi hija en una boda como debe ser, una boda de velo y corona. ¿Qué me dice? Le digo que sí, si acepto casarme con su hija, claro, si ella quiere casarse conmigo, claro. Ay, yo no creo que mi hija... Tu hija también acepta, mamá. Quiero casarme con el bueno para nada como tú le llamas. Ahora más que nunca sé que es el hombre que yo amo. Ay, eso estuvo de película o de telenovela. Y yo ya pensando en el modelito, ay, con lo que me encantan las bodas. Agarra en mí, mínimo que ahora es que hay tela para cortar. Y tú pensando en un vestidito crucecita. ¡Gracias! ¡Gracias!